Linda chatita dame un besito que yo te pido De corazón No soy casado, soy solterito, tú eres la causa de mi pasión Ayer te miré por vez primera que ibas al lado de tu mamá Y en el momento te hice una seña, dime si me amas en realidad Soy un ranchero, linda chatita, que no más vine para saber Si ese cariño que yo te tengo, tú me lo vas a corresponder Música Traigo pistola, traigo faquilla, si por tu amor quieran reclamar Salgan panteras para afuerita, si no les gusta mi mala voz Y al que presenta a esta chatita, aquí les traigo una treinta y dos Música Ya me despido, linda chatita, que no más vine para saber Música Si ese cariño que yo te tengo, tú me lo vas a corresponder Música 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 El moreño le gritaba, que era hombre y no se arrancaba Encumbrándose a la sierra, solo a Dios él perdonaba Música 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 El moreño traiba parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio, lo aprendió la policía Música Música El moreño brinco el taste, rodando como una bola Ya sería su mala suerte, se le cayó la pistola Música Música Vuela, vuela, palomita, parate en aquellos breños Aquí se acaba el corrido, de este famoso moreño Música 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 Ya viene rayando el sol, ya viene maravillando Yo te quisiera decir, pero si te andan cuidando Yo te quisiera decir, pero si te andan cuidando Que tiene mi corazón, que no quiere estar conmigo Le pregunto si con quien, el me dice que contigo Le pregunto si con quien, el me dice que contigo Y esto es Esenciales Oiga En el medio de la mar, se me cayó una perlita Joven si me quiere hablar, váyase por la sombrita No se me vaya a solear, ni se me haga trigueñita No se me vaya a solear En el medio de la mar, voy a formarte un decoro Para pesar tus amores, en una balanza de oro Para pesar tus amores, en una balanza de oro Ya viene rayando el sol, ya viene rayando el sol Ya viene maravillando Yo te quisiera decir, pero si te andan cuidando Yo te quisiera decir, pero si te andan cuidando Música 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 Voy a cantar un corrido verdadero Música De un amigo muy alegre y muy sincero Música Música El compa gordo por todos conocido Música Hoy le relato lo que el joven ha vivido Música Música Él se pasea por calles de Navajoa Música Y así en su carro, en una buena tronca Música Música En los amores el bebé es muy discreto Música Y con las damas es todo un caballero Música 2014 tuvo un accidente Música Música Este febrero lo lleva en su mente Música Música Pero el muchacho se siente bendecido Música Porque la virgen siempre esta consigo Música 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 Y puro esenciales oirá Música 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 El compa armando lo que tienes por trabajo Música Y por honesto a sus amigos se ha ganado Música Música Lo tolera la maldita hipocresía Música 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 Y lo cerca que de él esta la envidia Música 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 Es parrandero pues como él no hay otro Música 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 Y sin pensarlo a él tiene su mano Música 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 Porque los une algo que es muy sagrado Música 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 Esos amigos que traigan whisky y cerveza Música 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 Suspiro tomando hasta que amanezca Música Música Discúlpeme señor se lo suplico Música Si llegan a ofenderlo mis consejos Música Con darle mi opinión nada le quito Música Al fin usted ya es dueño de sus besos Música Usted la conquistó muy a la buena Música Mi amor está en el fondo del olvido Música Que gano con luchar aunque la quiera Música Yo sé reconocer y cuando he perdido Música Y si despierta Música 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 Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Música 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 Yo no sé lo que me pasa Pero algo me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Música Que ya me hay a andar buscando Música Música Sirva vino, cantinero Arrímeme otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Música Que de casarme con ella Música Música Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte no espera Música Y ya se ha de andar cansando Para el día en que yo me muera Música Caiga rendida en sus brazos Música Y puro esenciales oiga Música 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 Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Así conocer los mundos Música Música Y ser para siempre eternos Música Yo sé que voy a morirme Lo sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte no espera Música Y ya se ha de andar cansando Para el día en que yo me muera Música Música Caiga rendido en sus brazos Música 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 Cuando murió tu padre Al azar de mis amores Tú ya venías en camino Y pronto venías la luz Cuanto lloré por eso A tu recuerdo al azar mío Era su misma estampa De su misma nobleza El mismo corazón De todo a todo igual que tú Música Música Cuando ibas a nacer Yo presentía otra desgracia Tu madre llegó al final Para irte se murió Yo la miré sufrir Y otra vez lloré mis lágrimas Y tú muy chiquitito Quedaste huerfanito También soy padre y madre En el mundo igual que yo Música Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Música Que no es chulada Que soy nuestra cordeona Número Música Dos huérfanos sin rumbo Ambos fuimos en la vida Nos dimos la amistad La más sincera La más leal Ganamos mucha plata Mucha fama Y mucha envidia A tus hermosas patas Cual invisibles balas Esperando mi orden Como siempre pa' ganar Música Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Música 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 Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Música Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Música Música Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Por todo este dolor No tengo algo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá y que el amor Lo que quiera que estés Se te dé a manos llenas Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Por Dios santito mi hija Que es cuestión olvidada Música Esenciales Música Compamado Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Música Tuve necesidad Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Música Por todo este dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Música Ojalá y que el amor Lo que quiera que estés Se te dé a manos llenas Música Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música 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 Al otro lado del río Y gritó un sorrido Cantaba despavorido Y estaba herido Porque le habían dado un palo Y estaba malo En la hacienda del camino Música De ahí se fue a caminar Porque estaba mal De tanto que le dolía La rabadía Porque andaba Haciendo daños En el rebaño De las pollas De su tía Música No se aguantaba el sorrido Música 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 Le decía Chencha Salaña de las cabañas Le decía Chepa Rodríguez No te descuides Porque te venden Las vacas Porque están placas Y te las pagan baratas Música Música Mi pobre tía Norberta que está en la puerta Que oraba Lloraban por otros males Por los rurales Porque le habían traído a ese hijo Que estaba inscrito En las tropas federales Música Al otro lado del río Cantaba despavorido Pues estaba herido Porque le habían dado un palo Y estaba malo En la hacienda del camino Música Ahí quedamos con nuestro rey Arrengo Y seguimos avanzando con más música Los esenciales Oiga Compadécete mujer De este corazón que te ama Que te ha venido a ver Música Que te ha venido a ver Música De tan lejanas tierras Esta pasión Música Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Música Ha sido de llorar Música Música De llorar Y suspirar Música Que bonita chaparrita Música Vale a más Que se muriera Música Música Vale a más Que se muriera Música Si lo dejara Mi amor Y pendiente Esta pasión Música Música Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Música Ha sido de llorar Música Llorar Llorar Y suspirar Música Música Que bonita chaparrita Música Que bonita chaparrita Música 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 Vale a más Que se muriera Música Vale a más que se muriera Música Vale a más que se muriera Y no dejara mi amor pendiente Música 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 Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Música 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 Ha sido de llorar Música Música Llorar Y suspirar Música 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 Procedentes de Jadisco Llegaron a Mazatlán Música Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Música Dijo Abelardo Eliseo Eso No me está gustando Música Música Oigo grasnido de buitres Allá por el centenario Avísarle a Javier Más que se Vaya preparando Música 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 Como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Música Después le tocó el liceo Los mataron a mansalva Hubo soldados heridos también Y dieron a barba Música 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 No llegaron los amigos Los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el corita Otro gallo nos cantara Otro gallo nos cantara Como la vez marinero Cayeron tres tiburones Música 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 Cayeron fuera del agua Por uno de dos traidores La envidia no es buen pesebre Para bordar camarones Música 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 Adios Javier y Abelardo También El güero salcito Música 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 Porque eran tres gallos finos Les dedicó este corrido Que vivieron a su modo Y ni modo los perdimos Música Música Y ahí te va vieja mula Recuerda que te amo chiquitita Al pasar ahí Música 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 ¿Quién iba a decirme Que tú te olvidaras De todo lo nuestro? Música 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 ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenia que perderlo? Música Música Yo no se si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Música Música Yo no se si pueda Seguir con el alma Toda hecha a pedazos Música No te me vayas Música Que no tienes corazón Te estoy queriendo Te estoy queriendo Con todo el alma Música Y tú no entiendes mi amor Música Y esto es esenciales Oiga Música 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 Yo no se que pase Después que te vayas Agarres tus cosas Y al fin me abandones Música 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 Yo no se que pase Pero hay un momento Que lloran los hombres Música 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 No te me vayas Música 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 Que no tienes corazón Música Música Te estoy queriendo Con todo el alma Música Música Y tú no entiendes mi amor Música